Hola, ¿qué tal? Fidel, aquí nuevamente con ustedes. El día de hoy les tengo un producto buenísimo para las torceduras, para los estirones de piernas, incluso para dolores de espalda, cualquier problema que usted tenga relacionado a algún accidente o alguna lesión, el día de hoy les voy a recomendar un producto buenísimo. Pero antes de hacerlo, suscríbete a mi página para que estés recibiendo próximos videos que yo suba no se te olvide por ahí también presionar a la campanita mano derecha para que te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Comparte este video porque sé que les va a ser de gran ayuda a ti y a tus conocidos. Se trata del muy conocido y famoso mamizán, ungüento. Este ungüento se usa más que nada para los animales, es muy fuerte, buenísimo y muchos deportistas, muchas personas, atletas lo usan para los dolores musculares, para las torceduras, incluso personas que levantan pesas, que de alguna manera sufren algún jalón, en algún tendón, sufren de alguna torcedura. Este producto es una belleza, créanme. Y basta con que usted se dé un pequeño masaje con alguna pequeña cantidad y se dé un masaje de por lo menos unos 2-3 minutos hasta que el producto haya desaparecido completamente en el área afectada. Haga esto por lo menos cada 12 horas o cada 24 horas, dependiendo cuál sea el problema que usted tenga. Este producto también es usado por varios quiroprácticos, varia gente que hace lo que son los masajes, muy conocidos. Este producto lo puede usted encontrar en las Walmarts, en las Targets, pero principalmente en algún lugar donde vendan productos naturales. E incluso también lo puede ordenar a través de la computadora, ahí en Amazon, eBay. Yo tengo un hijo que en aquel tiempo jugaba fútbol, se lesionaba constantemente, me recomendaron este producto y hasta la fecha lo sigo usando. Estoy hablando de ya años atrás. Y para que vean que no es mentira lo que les estoy diciendo, voy a leerles un poquito de las recomendaciones. Uso veterinario, recuerde que le dije que es más usado para los animales, pero muchísimas personas lo usan también por lo fuerte y lo efectivo que es. Dice aquí abajo, para aplicaciones externas, únicamente útil en el tratamiento local de inflamaciones y lesiones traumáticas musculares y articulares de los animales. Y es exactamente lo mismo para los humanos. Modo de aplicación o de empleo. Dice aplique suficiente cantidad de mamisan sobre la zona afectada, frotando durante uno o dos minutos hasta que el producto se haya absorbido. Repita el tratamiento cada 12 a 24 horas, según el caso, hasta la recuperación de la lesión. Como les decía, esto no es un cuento. Es verdad, lo dice aquí en el producto. Dice aquí también en otra área, para el tratamiento tópico de lesiones musculares articulares causadas por traumatismos, torceduras, distensión de tendones o ligamentos. Para el tratamiento externo de inflamaciones causadas por infecciones internas localizadas como abscesos. Así que los dejo con este producto. Repito, es muy bueno. Le va a beneficiar. Cúmplelo y téngalo de por vida en su casa. No se le olvide suscribirse a mi página. Hasta la próxima.